Sí, la verdad que, bueno, más que nada, primero, las primeras semanas, con preocupación por el hecho de cómo se estaba presentando esta situación del coronavirus, uno se preocupa de mantener seguro a su familia, en este caso mi señora, mi hija, y también estar pendiente de los papás, de los hermanos. Entonces, como en las primeras semanas, uno más o menos se enfoca en organizarse, de qué manera todos podemos estar seguros. Y, obviamente, sin dejar de lado que me compete a mí de lleno, que es mi trabajo, y es la manera en que me tengo que mantener para que, ojalá, en una pronta vuelta, ojalá, lo digo así entre comillas, estemos bien preparados. Gracias a Dios, a mi trabajo, me ha dado la oportunidad de tener un lugar con un patio amplio donde puedo hacer los entrenamientos que necesito, y he tenido la ayuda, obviamente, de entrenadores, del preparador físico, colóculo de Palena, entrenador de portero Martín, y también de los entrenadores de porteros que he tenido durante mi trayectoria, de Robin Enojí, de Gustavo Piñero, que hoy está de entrenador de portero de la selección mexicana, entonces, a ellos les voy pidiendo ayuda, y siempre van a tener la amabilidad de ayudarme con eso, así que he podido llevarlo de muy buena forma, y en lo familiar también, hemos compartido harto tiempo en familia, que a veces el fútbol no nos deja compartir, tengo una niña de dos años, tres meses, y la verdad es que la estoy disfrutando en plenitud, mucho, me ayuda con los entrenamientos, bueno, y al igual con mi mujer también hemos tenido tiempo suficiente para compartir esos momentos que a veces no tenemos, así que hemos estado tomándolo con mucha mesura, con mucha paciencia, con tranquilidad, sin desesperarnos.